¿Qué tal, reyes, reinas del reino de Nita, todos los que formáis parte de esta aventura, de este sueño mío? Bueno, pues hoy quería hablar de la concepción errónea que las personas tienen del yoga. Yo también lo tenía antes tal vez de meterme en el mundo del yoga o conocerlo, pero me gustaría aclarar unos cuantos conceptos porque creo que ayudaría mucho a que la gente enfocase el yoga de otra manera y además yo creo que el yoga hace más feliz, por lo tanto quiero que acercarlo a mucha más gente. Pero bueno, al punto en el que voy. La gente cree que muchas veces, como escribí en un artículo, que un yogui o un profesor de yoga, una persona que practica yoga de forma habitual, pues no sé, está siempre, pues tiene que ser vegetariano o vegano, tiene que vestir de una cierta manera, siempre se sienta como estoy ahora sentada. Vale, lo mío es que es por defecto que me gusta sentarme así, pero no tiene por qué sentarte así. O que nunca se enfada, que siempre está feliz, no sé, ciertos aspectos que no son reales porque yo me considero yogui y yo no soy así. Yo soy una persona que a veces tengo mal humor, aunque intento controlarlo, aunque es verdad que yo sonrío muchísimo, pero que me encanta hacer, por ejemplo, pole dance, no sé si lo conocéis, esto de bailar en la barra, que a priori pensando en un yogui dices, esto no pega. Es que no tiene por qué pegar. La filosofía del yoga es, para mí, simplemente cultivar tu felicidad. ¿Y qué supone cultivar tu felicidad? Supone tratar bien a los demás, por ejemplo, porque tratando bien a los demás vas a recibir el mismo trato. Supone ser justo, supone intentar reducir lo máximo la envidia, los celos, es decir, todas las emociones negativas que como seres humanos y sobre todo en la sociedad en la que vivimos tenemos. Pero no supone tener que sacrificar nada en tu vida, no poder ni siquiera tener cosas materiales. Siempre que no tengas apego hacia las cosas materiales, las cosas materiales están alrededor y puedes utilizarlas y puedes tenerlas. No supone que si eres rico, tienes más dinero, no puedes ser un yogui, sino que tienes que ser pobre o totalmente humilde y no tener nada. No, no se trata de lo que tienes, sino cómo lo tienes y cómo haces uso de ello. ¿Qué más podría decir así para definir? ¿Qué quería decir yo que se me ha olvidado? Que me emociono un montón y luego se me olvidan las cosas. Claro, como no me las apunta en un papel, pues se me ha olvidado. Es esto de la impulsividad. Pero, a ver, ¿qué quería decir yo? Ah, también, por ejemplo, hay personas que creen o que ligan o relacionan yoga con ser creyente, ¿no? O sea, pues una persona que cree en una energía o en un dios o qué sé yo cómo definirlo. Yo, personalmente, nací y me bautizaron, por lo tanto fui cristiana. Luego, a cierta edad decidí que no quería nada, por lo tanto me definí así como atea. Y a día de hoy, pues me defino como nada, me defino como nita. Y nita lo que cree es que hacer bien trae bien y ya está. Y no creo que haya un ser superior encima de mí con un dedo diciendo qué es lo que tengo que hacer o lo que no. Creo más en el término karma, tal vez, ¿no? Es decir, haz bien y lo bueno vendrá a ti también. Y si te portan más con las personas o eres injusto o intentas hacer daño, pues de alguna manera eso volverá hacia ti. Pero no volverá porque hay una fuerza exterior que está ahí planeándolo, desde mi punto de vista, sino porque las personas descubrirán quién eres o cómo eres y no querrán estar a tu lado. Porque al final, ¿nosotros qué buscamos? Ser felices. Y para ello queremos personas a nuestro hablador con una actitud positiva hacia la vida, con una energía positiva. Y lo que yo sí que creo es que todos somos partículas que al final están en todas partes, ¿no? Una mesa está formada por partículas, un perro, las estrellas. Entonces, yo soy estrella, soy un perro y soy una mesa. Pero de la forma práctica en la que veo la vida, yo sé que yo dependo de mí misma y de mis actos. Y por tanto, yo soy lo que hago. Y si lo que hago es bueno, eso es lo que soy. Soy una persona buena. Por supuesto que a veces todos cometemos errores, nos portamos mal o realizamos malos actos. Pero lo importante es abrir los ojos y ser consciente de que lo que has hecho, ser capaz de asumir y de aceptar que te has equivocado y querer cambiarlo o al menos pedir perdón. Eso es lo más importante. Saber que lo que has hecho, lo has hecho a lo mejor no con mala intención, pero ha salido mal. O si lo has hecho con mala intención, ¿de dónde viene ese enfado o esa ira? Y poder ir al foco del problema y solucionarlo. Entonces, ahí estamos. Yoga es muchísimo más amplio que una persona sentada en flor de loto totalmente y con las manos a los lados diciendo Yoga puede ser tú o puedo ser yo o puede ser quien quiera, independientemente del nivel económico, cultural o cualquier otra cosa. Y con esto, espero que tengas un feliz día y que tu concepto de yoga, si era otro, pues pueda haberse ampliado y puedas dar lugar a, tal vez, si nunca lo has probado, probar el yoga, tanto la práctica como la filosofía que hay detrás. Y si ya estás dentro de esa práctica, pues, no sé, tal vez compartes mi visión o si no, estaré encantada de que me comentes cuál es tu opinión. Así que, que tengas un maravilloso día.